...de la costanera de posadas en esta jornada gris para toda la provincia, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias para la zona sur y la zona centro de nuestra provincia. Pero mañana cambian las condiciones y vamos a tener cielo nublado en toda la provincia, pero ya no se van a esperar lluvias. Para la zona sur seguimos con mínimas de un dígito, 9 grados la mínima para mañana y 26 de máxima. Zona centro 10 grados la mínima y 29 la máxima. Y la zona norte 13 grados la mínima y 31 grados de máxima. Mañana vuelven a aumentar las temperaturas, pero el sábado esto va a ser inclusive más intenso. Todavía vamos a tener cielo nublado en toda la provincia. Para la zona sur 14 la mínima y 31 grados la máxima. Volvemos a estar arriba de los 30 grados. Para la zona centro acá presten atención porque va a ser mucho más caluroso todavía. 16 grados la mínima, pero la máxima 35 grados. Y la zona norte 17 la mínima y atentos a este número 37 grados de máxima. Y podría haber inclusive una sensación térmica de hasta 40 grados.